Bueno, seguimos conversando con Enrique Tinedo y con el representante de Provea, Intiamaru Rodríguez, sobre la situación de derechos humanos en el país. Y bueno, dejamos pendiente en la parte anterior del programa, evaluar el rol del Estado precisamente en la prevención de violaciones de derechos humanos y en el castigo de aquellas violaciones de derechos humanos que se produzcan en el país. Allí es bueno evaluar el rol de las instituciones responsables en ese sentido, ¿no? Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República e incluso los tribunales, ¿no? Sí, te mencionaba que en Venezuela los poderes, lamentablemente el sistema de administración de justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo están copados por el Ejecutivo Nacional. Dos funcionarios, tanto Alfredo Ruiz, quien ejerce de facto las labores de Defensor del Pueblo y el señor Tarek William Saab, quien ejerce también de forma inconstitucional las labores de Fiscal General de la República, se han convertido en unos cómplices de la impunidad de Venezuela. El señor Tarek William Saab, quien fue promotor precisamente de la Ley contra la Tortura en Venezuela, bueno, en su rol de Defensor del Pueblo y en su actual rol como fiscal designado de forma inconstitucional por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, bueno, no se ha abocado a investigar las cientos de denuncias, de torturas, de tratos cueles, de violaciones a la integridad personal que se han producido en Venezuela en los años recientes. Yo, personalmente, trabajo para el Informe Anual de Provea, el capítulo sobre integridad personal, y hay una cifra que refleja la dramática situación que estamos viviendo en nuestro país. Entre los años 1992 y 2012, que fue el último año de gestión del expresidente Hugo Chávez, se registraron en Venezuela cerca de... ¿2002, perdón? 2012, entre el año... ¿98? No, entre el año 92 y el año 2012, se registraron en Venezuela cerca de 12 mil violaciones a la integridad personal. Eso incluye casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, allanamientos ilegales, entre otros. Si es de 2012, ¿se refiere, pues, al gobierno anterior? Sí, al gobierno de Hugo Chávez, entre el año 92 y el 2012, 12 mil casos, 12 mil casos de violaciones a la integridad personal. En los cinco años, los primeros cinco años de gestión de Nicolás Maduro, desde el 2013 hasta el año 2018, se registraron más de 30 mil casos de violaciones a la integridad personal, que incluyen, repito, casos de tortura, casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, allanamientos ilegales. O sea, hay un aumento exponencial, si comparamos los años desde el 92 hasta el 2012 y lo que ha ocurrido en los últimos cinco años. Y ello refleja la ausencia de investigación, la ausencia de sanción y lo que decíamos al comienzo, el aliento que las propias autoridades brindan a la comisión de este tipo de abuso. Y cuando funcionarios como Tarek William Saab o el señor Alfredo Ruiz no investigan, no se ponen del lado de las víctimas de los abusos contra los derechos humanos, sencillamente se convierten en cómplices de esas violaciones y en cómplices de la impunidad. ¿Qué dice el doctor? Bueno, mire Villegas, mire Rodríguez. Yo tengo aquí una línea discursiva que es exclusivamente técnica, aunque yo no tengo problemas existenciales en aspecto religioso, político, cultural ni sexual. Yo estoy ubicado completamente. Pero yo insisto en una línea discursiva. ¿Usted sabe lo que usted ha dicho ahorita? ¿Usted acaba de decir que de 10 delitos de derechos humanos nada más se investigan dos? Yo fui asesor de Luis Ortega. Yo lo ayudé a ella a hacer ese informe. Y yo no vi eso. Le voy a decir algo. Yo soy abogado en ejercicio. Yo no soy político. Soy abogado en ejercicio. Estoy cansado de ver policías presos y estoy cansado de defender como abogados, policías, investigados, procesados y condenados por delitos en el ejercicio de sus funciones. Yo incluso como abogado he acudido al informe de PROVEA y en verdad no me ha servido mucho. Porque el informe de PROVEA, te voy a tirar este dato, Rodríguez, el informe de PROVEA no está ponderado con relación a las obligaciones en materia de derechos humanos de los estados. En cuanto a la prevención, investigación, sanción y reparación. Incluso, tengo también una crítica al gobierno. Las personas encargadas de la defensa o representación defensiva del gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos han mostrado carencias técnicas en las defensas. Porque no lo han hecho conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted se dará cuenta, Villegas, si investiga, que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todos dicen que hay indicios de que el Estado venezolano violenta por un caso determinado derechos humanos. Ah, pero nadie cuenta cuando sale la sentencia de la Corte. En la Corte salen absueltos. En la Corte salen. Con relación a que en Venezuela se tortura. ¿Cuántos casos, perdón, doctor, han sido absueltos allí en la Corte? Que usted tenga conocimiento. ¿Cuáles son los casos relevantes? La gran mayoría. Se perdió fue el caso Leopoldo López, que desde el punto de vista de lo que el amigo Rodríguez considera que es una violación de derechos humanos. Podría ser una violación de derechos humanos de parte del Estado la condena tan benigna al señor Leopoldo López. El señor Leopoldo López llamó, instigó, fomentó y articuló un conjunto sistemático en el tiempo de actos criminosos que generaron una cantidad de homicidios, lesiones y violaciones a garantías y derechos fundamentales de un sector de la sociedad. Y sin embargo la pena ha sido muy benigna porque la imputación que se le hizo no fue acorde casualmente con el criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece la teoría del autor mediato. Dice, no solamente vamos a condenar al caballero que comete el delito sino al que genera la política. Eso es lo que se llama, lo que Fonley llamó la mano del fantasma muerto. Entonces eso tenemos que verificarlo. Quería decirte, aquí se tortura, se viola, se cometen homicidios atroces. Aquí hay una moda, moda epidémica de desmembrar personas, de quemar personas vivas. Pero, ¿quién lo ordena? Yo podría decir que la Mesa de la Unidad Democrática ordena a determinados militantes, que por cierto, su representante de derechos humanos desmembró a una mujer. El representante de derechos humanos... ¿Quién? Chico, Pérez... 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 Venta. Pérez Venta, ¿qué digamos? Tú lo debes recordar que desmembró a la mujer en la Candelaria y botó el cuerpo ahí, frente a la bodeguita del medio, ahí en la avenida, aquí, aquí, cerquita de la clínica Mendezimón. Ese era el representante de la oposición en materia de derechos humanos, un experto, experto en desmembrar. Es un arte, hizo de eso un arte. ¿Qué dice Inti Rodríguez? No, me gustaría aclarar un conjunto de imprecisiones que ha hecho el doctor Tineo. Primero, el caso de Leopoldo López no fue llevado a la Corte Interamericana, sencillamente porque Venezuela está fuera, lamentablemente, de las competencias de la Corte Interamericana desde el año 2013. Desde ese año, ningún caso de violación de derechos humanos ha podido ser llevado a esta instancia, lo cual cierra una ventana de justicia para los venezolanos. En el caso de la Fiscal General de la República, lo que señalaba el señor Tineo sobre las cifras de impunidad, que yo dije hace poco, el video está disponible en la página web de Naciones Unidas. En el año 2015, Venezuela fue evaluada por el cumplimiento sobre sus obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y uno de los representantes del Estado venezolano para ese momento, la fiscal Luisa Ortega Díaz, afirmó esta cifra de que en Venezuela, en el caso de violaciones de derechos humanos, había un 98% de impunidad, y en el caso de la Comisión de Delitos Comunes, la impunidad rondaba el 92%. De acá lo que se trata es de reconocer en primer lugar que el único violador de derechos humanos, el único facultado para violar derechos humanos es el Estado venezolano. Los particulares podemos eventualmente cometer delitos comunes y por supuesto debemos ser investigados y sancionados de acuerdo a lo que establece la legislación penal vigente, pero es el Estado venezolano quien tiene el monopolio de la violencia y en tanto detentador de ese monopolio de la violencia se convierte en el único facultado para violar derechos humanos. Y es lamentablemente lo que está ocurriendo en la Venezuela actual, un Estado que no solamente viola los derechos humanos de la población al someternos a una situación de empobrecimiento generalizado, una situación de precarización aguda de los servicios públicos, una situación de emergencia humanitaria compleja que atenta contra las garantías de los derechos a la salud, a la alimentación, a la educación, entre otros, sino que en paralelo a ello intenta aplastar el descontento, intenta aplastar el libre ejercicio de la reunión, de la asociación y la manifestación pacífica, el libre ejercicio de la libre expresión mediante la represión y mediante el terrorismo de Estado. Tengo que hacer la pausa. Antes quiero leer algunos comentarios. Aquí dice Arnaldo Silva, 14. ¿Acaso Oscar Pérez, asesinato o violación de derechos humanos? Ramón Ramos, el líder. ¿A quién podemos acudir los ciudadanos del país cuando hay un gobierno nacional que basado en el supuesto respeto a la soberanía nadie puede intervenir en sus asuntos internos y no cata decisiones en materia de derechos humanos? Charlie Brown. Excelente. Por aquí, ¿qué barbaridad? Este señor de Balto dándole herramienta y justificación a este gobierno para que siga violando derechos humanos a nuestra gente. Por Dios, no nos ayude tanto, compadre. Ajá. Otro comentario por aquí. El abogado, dice Jerónimo, lo dice todo. El abogado Tineo reconoce que funcionarios asesinan pero no puede considerarse violación de derechos humanos por parte del Estado. Esto a pesar de que no hay investigación por el manto de impunidad creado por el régimen. Otro comentario por aquí para irnos a la pausa. Que si se tortura, se lo pueden preguntar a la familia de los presos políticos. Ellos bien lo saben, dice Johnny Moreno. Y otra de las cosas que plantea por aquí Miguel Vargas. Más allá de que Miguel Bosé deje de insultar a Michelle Bela cuál es la repercusión real de ese informe y qué consecuencias traerle al Estado y al gobierno venezolano. Comentarios de la audiencia. Hacemos una pausa y ya volvemos acá en Blaymila La Una por Globovisión.